Y es en el mismo sentido que ha mencionado ya nuestro compañero diputado Eduardo Martínez, únicamente reiterar que si bien ya a unos meses de concluir esta decimoquinta legislatura, el trabajo que estamos haciendo los diputados y diputadas es ya enfilar o ir preparando lo que viene a ser un tipo entrega, recepción, y es evidentemente a través de un análisis de los trabajos pendientes que se tienen, que se ha llegado a este acuerdo que hoy se somete a votación en esta asamblea y solamente comentar que muchas de las iniciativas, muchos de los puntos de acuerdos que se van proponiendo en las diferentes legislaturas tienen que ver con la atención de problemáticas de ese momento que atañen a las circunstancias que se están viviendo y no es únicamente por el paso del tiempo que se están, digamos, dando por concluidos estos asuntos. Es porque ya no hay materia de estudio, porque son cuestiones que se han ido resolviendo a través de acciones de gobierno, a través de diversas reformas a nuestras leyes, a través de reformas a nivel federal. Y lo que queremos reiterar es que no es que se estén desechando asuntos por no considerarse importantes, sino por considerarse resueltos, ya sea a través de esta legislatura, de este Congreso del Estado, o a través del Gobierno del Estado, o a través del Gobierno Federal. Me parece que es importante que podamos puntualizarlo para conocimiento de quienes hoy nos acompañan en este recinto y para quienes nos siguen también en las redes sociales. No se están desechando los temas por el simple paso del tiempo, no se están desechando solo para dejar menos trabajo a la legislatura que viene, sino porque estos temas han sido debidamente atendidos. Es cuanto.